Porque como dijo Niamar en su momento, fíjate, la lucha de pocos es por el futuro de muchos. Y lo triste es que aquí nos estamos jugando todos en el país. Pero bueno, yo como joven también estuve como tú en las protestas. Y también sufrí la represión, y fui testigo de eso, y tuve muchos amigos que tuvieron que ir de este país por esa razón. Es duro despertarte en la mañana y ver en la noticia que te digan que bueno, tantos jóvenes están inmigrando, que la frontera está saturada, que los jóvenes en otros países están siendo maltratados, ¿sabes? Porque es triste ver el nivel de xenofobia que estamos sufriendo los venezolanos. Lamentablemente yo tengo 17 años, ¿sabes? Y yo no conozco otro modelo, otra vida que no sea esta. Y me duele, ¿sabes? Porque cuando yo he ido al exterior, he visto cómo se vive en países donde de verdad la calidad de vida es óptima. Y tú hablas con esa gente y te hablan de Venezuela con un orgullo, que tú lo ves en los ojos. El extranjero que llegó a este país te habla de este país como si fuese suyo. Y ¿sabes qué es bravo? Que mucha gente de nuestra edad, de nuestra misma condición, no lo sienta así. Porque lamentablemente, aunque mucha gente no lo quiera ver, como es esa cúpula política, de ambos lados, que lamentablemente hoy se encena en la libertad, los derechos de nosotros, de los jóvenes, que nos están opacando, que prefieren y nos insitan, nos dicen, mejor coge una maleta y te vas de Venezuela, porque eso es lo más sencillo. Nosotros tenemos que decirle no. O sea, tenemos que rebelarnos ante esta situación que lamentablemente está haciendo que los jóvenes tengan que irse del país a buscar oportunidades cuando Venezuela antes era el país de las oportunidades. Es fuerte ver que 140 jóvenes como tú el año pasado se murieron en una protesta porque les clavaron una bomba lacrimógena, o porque los golpearon, o X o Y. Pero ¿sabes qué es lo que todavía no nos han logrado quebrar? Es nuestra voluntad de seguir peleando por este país. Tú les preguntas a una persona de 17 años en cualquier otro país de Latinoamérica y lo comparas con un joven de aquí y nunca vas a encontrar la madurez política, la madurez mental, la madurez que tiene la gente aquí. Si nosotros como sociedad tuvimos que madurar antes, imagínense de verdad lo que podemos construir en el futuro. Yo de verdad soy fiel creyente y la verdad espero no tener que irme a mi país, ¿sabes? Y si me tengo que ir, que sea para aprender y para aportar. Porque Venezuela es algo de lo que tú no te puedes desentender. Porque no es fácil, ¿sabes? Caminar por una calle y ver a una persona comiendo a la basura. Porque no es fácil escuchar que mataron a un familiar tuyo por la delincuencia. Porque nosotros antes éramos un país tan unido, de tanta unión y ver cómo estamos ahorita.